Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es Ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, ¿el viento? En hebreo, eso es Ruach. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí. ¿El aire? Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es Ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, Ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede a un hombre llamado Besalel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da a un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al malo. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos, para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas, y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Maestro, hay gran exaltación en todas partes por ti. ¿Qué dice la gente de Galilea que soy yo? Algunos, es Juan el Bautista, no quieren creer que está muerto. Saben que está muerto, bien lo saben. Pero dicen que eres Juan el Bautista, resucitado. Así es, sí. Hoy decir a alguien que tú eres Elías, vuelto de la tumba. Otros dicen que Jeremías. O ese hielo. ¿Y quién decís vosotros que soy? Yo digo que eres El Mesías. El Hijo del Dios vivo. Al decir eso, hijo de Jonás, te muestras a mí bendito entre los hombres. Carne y sangre no te han revelado esta verdad. Está venido de mi Padre en el cielo. Así que a partir de ahora te llamaré Pedro. La Piedra. Y sobre esta piedra edificaré lo que le voy a llamar mi Iglesia. Las puertas del infierno no tendrán fuerza contra ella. Y a ti, amado Pedro, te entrego las llaves del reino del cielo. Y a todos vosotros os digo esto. Pedro ha hablado la verdad. Y ahora lo sabéis. Pero no debéis revelarlo a ningún otro. La hora aún no ha llegado. Nosotra hora se avecina. La hora de mi marcha a Jerusalén. Sí, maestro. Debes marchar a Jerusalén. Toda la ciudad te espera. Jesús presenta la vocación singular de Pedro en la imagen de roca firme. Pedro o Petros. Pedro o Kefá. Pedro o Piedra que es igual a roca. Es el primero que Jesús llama y lo nombra roca sobre la cual construirá su iglesia. Pedro es el primer papa ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Unos dicen Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. Bendito eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Palabra del Señor Mis queridos hermanos no hay que aislarnos no hay que salirnos de la barca de la iglesia porque quien se aísla construye su vida sobre arena en cambio quien se mete a la vida de la iglesia construye sobre roca Yo creo y amo a Jesús y por lo tanto tengo que creer y amar todo lo que Jesús amó Amo la iglesia de Jesús con sus defectos y con su santidad porque es la iglesia de Jesús Yo amo todo lo que Jesús amó San Pedro en su carta nos invita a que seamos verdaderos pastores servidores de nuestro pueblo que cuidemos al rebaño y nunca actuemos como dueños de la comunidad sino como pastores que estamos agradecidos con este don de Dios Es el Señor quien llama Es el Señor quien forma Es el Señor quien consagra Es el Señor quien envía y es el Señor quien acompaña a quien Él quiere La gratuidad de Dios sale cada día a nuestro encuentro en Jesús que nos sigue y amando y que también nos pregunta ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? En esta nuestra respuesta está el secreto del discípulo ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús en mi vida? Centrados en Jesús reafirmamos hoy nuestro amor a la iglesia y al sucesor de Pedro Ser iglesia y construir la iglesia es nuestro orgullo y nuestra alegría que nadie nos robe el gozo de ser parte viva de la iglesia de Jesús Quien ama a Jesús tiene que amar la iglesia de Jesús fundada sobre la roca de Pedro Bendiciones y oremos por nuestra iglesia y por el Papa Pedro es dar estabilidad y consistencia a la iglesia todos nosotros debemos ser el Pedro en nuestra familia sociedad comunidad etc etc y así cuidar que Jesús la pueda construir sin que sus seguidores introduzcan desviaciones o hacer exagerada y excesiva esto que de por si ya es algo muy complejo el Papa Francisco sabe muy bien que su tarea no es hacer las veces de Cristo sino cuidar que los cristianos de hoy se encuentren con Cristo que mensaje nos deja Mateo 16 13 al 19 pues bien por esta confesión Pedro se ganó las llaves del reino de los cielos y el poder para atar y desatar en el mundo para que quede atado y desatado en el cielo cuál es la llave del reino de los cielos la respuesta es simple y sencilla la llave del reino de los cielos es el conocimiento que Dios nos da a través del Espíritu Santo que nos posibilita abrir la puerta para acceder al reino de Dios Capilla San Roque Ciudad del Este Paraguay Eu vou voltar a cidade secular e vou levar a paz que pude receber vou proclamar na cidade secular que nada satisfaz senão a tua paz a tua paz tem mais amor o teu amor tem mais perdão não quero não quero a paz que só se faz depois que o irmão matou o irmão eu vou voltar a cidade secular e vou levar a paz que pude receber vou proclamar na cidade secular que nada satisfaz senão a tua paz a paz que o teu amor deixou me ensinou a perdoar a paz que o mundo me legou não tem amor pra me ajudar eu vou voltar a cidade secular e vou levar a paz que pude receber vou proclamar na cidade secular que nada satisfaz senão a tua paz a luz que Cristo me doou quero levar aos meus irmãos para que todos possam ver que Cristo é luz ao coração eu vou voltar vou proclamar a cidade secular e vou levar a paz que pude receber vou proclamar na cidade secular que nada satisfaz se não a tua paz se não a tua paz felicidade amor e paz vou repartir com os meus irmãos e a vida que Jesus me traz eu vou viver com todo a dor eu vou voltar vou proclamar a cidade secular e vou levar a paz que pude receber vou proclamar na cidade secular que nada satisfaz se não a tua paz se não a tua paz